Acto 4, capítulo 2 Vamos, venga, a correr un poquito Vamos, vamos, vamos A ver, oh, yo quiero hacer el D2, yo quiero, bueno, el desvío y Ups, mira, aquí Coleccionable, he encontrado, muy bien No, a while back, look at how many locust burial sites there actually were, and I got a big old class There were dozens of them, maybe even boogers They can't all be infested, right? Well All right, that service tower will get us to the dam Shit, wind flare, coming in fast We gotta move How much time do we have before that thing hits? Not much Oh, in serio? Oh We don't have time for this We don't have time for this Very good, come on, I'm going to load How much time do we have before that thing hits? Not much Not much Swarm Take him out before the wind flare hits We don't have time for this Oh, mierda Vale, I thought I was trying to load the ground, but it seems to be not Cargar a control point How much time do we have before that thing hits? Not much Swarm Take him out before the wind flare hits What the hell's gonna do? No we don't have time for this We don't have time for this We don't have time for this I think we have a problem that I'm half-mich Me matan de una puta bala. ¡Fuera en la caja! ¡No usa su grito! No vengas a por mí, bro. ¡Dónde estoy! ¡Just lo que necesito! ¿Quieres? ¡No! ¡Vamos! ¡Por acá, yo voy! ¡No! 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 ¡Nos vemos! Otro Otro Vale, más o menos Mira, no anda Otro menos Vamos Vamos No hay granada Ninguno de estos tendrá el lancer, seguramente no Qué pena, tío No me gusta el hammer boost No me gusta Mi no gusta Mi no gusta el hammer boost Mi no gusta, no, no Ahm, tiene pinta de que aquí Hay parte de bien enemigos Uff, mierda Vamos Vamos Madre mía, tío Pensaos con levantarse y agacharse en cada medio segundo, tío Oh Oh, bien Oh, tiraco ¿Por qué? Ahí, ahí No hay 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acá lo de esto! ¡Aquí...! ¡Suscríbete! No hay nada más que le pueda dar para que... Uy mira... ¿Qué es eso? ¡Ay, ay! Se me lleva el viento ¡Vamos! ¡Joder! 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 ¡¿Y qué es eso? ¡Joder! 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 ¡Aquí está! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Vamos ¿Quién me ayuda con esto? Esto quema, cuidado Oh, cuidado Venga, ha pasado las putas Vamos ¿Qué también pasó? Ahí está la torre de bombas ¿En serio? Oh, por dios Oh, por dios ¡No les dejo que te toque! ¡Tenemos que llegar a la torre! ¡No me digan! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Se han juntado todos! ¡Me cago en tu puta madre! Vamos ¡Oh, mierda! ¡No les dejo que te ataca! ¡Tenemos que meter la fuerza! ¡Tenemos que meter la fuerza! ¡Oh, mierda! ¡No les dejo que te ataca! ¡Tenemos que meter la fuerza! ¡Ni, mierda! ¡Oh, pero es que en el salido! ¡Ni, mierda! ¡Mmm, qué rabia! ¡Qué rabia, eh! ¡Oh, mierda! ¡No le dejo con tu! ¡Ni, mierda! ¡Ni, mierda! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¿Por qué estaba tan cerca? ¡Oh, mierda! ¡No les dejadarte! ¡Tenemos que obtener nuestro poder! ¡Tenemos que obtener nuestro poder! ¡Oh, mierda! ¡No les dejadarte! ¡Tenemos que obtener nuestro poder! ¿En serio? ¡Oh, mierda! ¡No les dejadarte! ¡No les dejadarte! ¡Tenemos que obtener nuestro poder! ¡Tenemos que entren! ¡Puedes seguir! ¡Auncada! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Abre la puerta! ¡Ven! Vale, creo que no entramos en la torre ya